Gracias Gaby, gracias por orar por mí Dios bendiga a cada uno de los que están conectados realmente estoy feliz de poder compartir hoy desde este lado, los viernes a través del chat, de estar unidos y realmente cuando Gaby me avisó fue una bendición, una alegría porque realmente es hermoso servir a Dios en donde sea y como sea así que si servís a Dios si vos que estás conectado haces algo para el Señor alegrate porque es un privilegio precioso y uno de aquellos que han servido a Dios fue el profeta Jeremías realmente compartía con Gaby el hecho de decir que hermoso capítulo que hermoso es ver el Señor dando cada promesa, cada palabra y realmente si sos como yo habrás marcado cuando lo leíste o si ya lo habías leído habrás marcado esos versículos que tanto nos gustan esas promesas tan preciosas una las marca, la subraya por lo menos yo soy de esas que lo hacen pero saben que el Espíritu Santo me vino inquietando muchísimo más allá de las promesas él me decía las promesas están plasmadas ya hablé sobre mis promesas el Señor me volcaba a Jeremías a cómo estaba Jeremías a lo que le había pasado el contexto que estaba viviendo y realmente fue una confirmación lo que estaba escuchando recién de Gabriela, de la profeta no tuve la oportunidad de ver otros devocionales sobre este capítulo que están viendo esta serie pero sé sin duda que el Espíritu Santo no habla al azar no habla porque sí sino que si hay una dirección si hay una palabra si hay una base es ahí donde nos quiere hablar y la semana pasada el Señor me decía es tiempo de reforzar el clamor es tiempo de no bajar la guardia en el clamor es tiempo de seguir construyendo a través de la oración porque estamos viviendo tiempos difíciles tiempos inciertos más que nunca como hijos de Dios el clamor tiene que ser un pilar la intercesión el buscar a Dios el estar alivio tiene que ser un pilar en nuestras vidas no nos podemos permitir como hijos de Dios y menos como intercesores ya que también hay intercesores entre nosotros no nos podemos permitir como personas que buscan al Señor que el clamor que la intercesión sea un pilar que no está fortalecido que esté debilitado saben que el profeta Jeremías en el versículo 1 ya arranca la palabra de Dios y si quieren no lo podemos leer vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez estando él a un preso en el patio de la cárcel diciendo si ha dicho el Señor que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes escritores ocultas que tú no conoces el profeta el siervo de Dios aquella persona que era un vocero de Dios aquella persona que conocía a Dios se encontraba bajo una circunstancia que no era grata que estaba estaba preso lo más loco es que no estaba preso por haber cometido un delito estaba preso porque al rey que le había dado él una palabra no le había gustado o sea la palabra que él había profetizado no le gustó y como resultado de esa palabra no fue un aplauso no fue una ofrenda de amor no fue un halago fue te vas a la cárcel porque no me gusta la palabra que soltaste y ahí estaba Jeremías y apenas sucede esto él le dice Señor hice lo que me dijiste fui obediente pero sin embargo se encontraba en ese proceso de estar en medio de una cárcel sin haber cometido un delito sin haber hecho nada malo estaba en un lugar que no era bueno y el Espíritu Santo me hablaba de que muchas personas estamos en procesos que quizás no son gratos que quizás no son no son lugares cómodos no son tiempos de estar holgados espiritualmente porque es verdad que los hijos de Dios pasamos tiempos donde parece que todo es una paz una bendición pero también pasamos tormentas luchas procesos de Dios desiertos que al fin y al cabo cuando pasan uno se da cuenta que es para bendición que uno se da cuenta que esos procesos son procesos que nos ayudaron al carácter que nos fortalecieron que nos llevaron a nuevos niveles de búsqueda de Dios y son esos procesos que quizás no son gratos en el momento no son los lugares que uno elegiría estar no es que uno diría que uno diría si yo quiero un proceso de Dios porque sé que me va a bendecir si es así te admiro pero generalmente las personas le huimos a los procesos pero Dios en su amor y su misericordia nos envía el proceso nos envía a esos lugares porque sabe que ahí es donde Él quiere hablarnos donde quiere procesarnos donde quiere pulirnos donde quiere fortalecernos y donde quiere acomodarnos así que déjame decirte que si este tiempo Dios te está hablando a través de este capítulo de Jeremías te está hablando a través de esta palabra quizás estás en procesos que no son gratos quizás estás en la cárcel como Jeremías hablando figurativamente quizás estás en un lugar que no es lo más ocupado pero déjame decirte que es la antesala lo que Dios quiere hacer y que aunque estemos en procesos aunque estemos como Jeremías paseando por el patio de una cárcel hay promesas que ya fueron diseñadas en los cielos que están establecidas en el reino espiritual que están establecidas piensa que por estar en procesos que no son gratos en procesos espirituales piensa que que uno quizás puede perder una promesa de Dios no lo entiende no lo entendemos muchas veces cuantas veces quizás pasamos por situaciones por desiertos por silencios de Dios donde decimos entonces las promesas que Dios me dio ya no están pero el Espíritu Santo me hablaba al corazón cuando leía cada promesa que desataba que primero Dios le dice que clame y luego comienza a dar promesas preciosas de sanidad de libertad de libertad de perdón un montón de promesas que quizás las pueden leer luego si no las leyeron a partir del versículo 5 o 6 pero antes de que de que Jeremías tome la palabra del versículo 3 que es clama a mí la promesa ya estaba declarada no dice que que Jeremías Dios le dijo clamá Jeremías clamó y la promesa se desató no 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 dice clamá a mí que yo te voy a responder porque porque hay promesas que ya están establecidas hay promesas que ya están escritas que quizás no las conocemos o las estamos a punto de conocer o quizás Dios ya no las dio pero las promesas están antes que quizás nos pongamos a la brecha porque en los diseños de Dios las cosas establecidas por Dios son inamovibles son perecereras no se van a perder aunque estemos hoy en una cárcel aunque estemos hoy en un proceso pero déjame decirte algo y quizás es una verdad bastante simple pero entiendo que hay verdades simples que hacen encender un fuego en nosotros hace activarnos hace acomodarnos espiritualmente por más de que sean simples y el Espíritu Santo me hablaba que que como así como a Jeremías antes de pedirle que clame le recordó quién era el Señor muchas veces necesita recordarnos verdades simples cosas que quizás conocemos o son normales porque los procesos quizás nos perturban quizás nos mantienen nos mantienen como se dice la palabra no es perturbados inquietos no mantienen inquietos pero el Espíritu Santo el Señor acá en Dios mismo en la palabra en Jeremías le dice yo así dice Jehová así dice el Señor así dice Dios no es cualquier profeta no es cualquier persona no es un un siervo más un profeta más el mismo Dios viene por segunda vez a hablar de Jeremías para y dice así dijo el Señor el que hizo la tierra el que lo formó para afirmarla es Jehová en su nombre Jeremías sabía quién era Dios quizás no era necesario que Dios le aclare pero en tiempos de procesos en tiempos de inquietud espiritual es necesario recordar verdades simples verdades como yo soy el que te creo yo soy el que te llamé yo soy el que estoy con vos en medio de este proceso yo soy el que estoy con vos en medio de este desierto yo soy el que estoy con vos aun cuando escuchas no escuchas nada yo soy el que estoy con vos aunque estés en una cárcel clama a mí y ahí le da la orden clama a mí hay algo que que quizás no le arrebataron a Jeremías y fue su relación con Dios le podían haber sacado todo la alegría por estar en medio de una cárcel le podían haber sacado la fe porque en un momento le dice Dios hice lo que en el capítulo 32 dice Dios hice lo que me dijiste como diciendo no entiendo qué pasa acá pero hice lo que me dijiste quizás le pudieron haber arrebatado la fe la seguridad no sé esto es una conjetura mía a través por lo que leo la palabra pero si algo no le arrebataron a Jeremías fue su relación con Dios y acá está lo que el Espíritu Santo me habló tan fuerte es que cómo está nuestra relación con Dios más allá de las altares más allá de congregarme cómo está mi relación con Dios más allá de mi servicio si hoy y esta es la pregunta que me hacía el Espíritu Santo si hoy esta transmisión se termina si hoy se cierran de vuelta todas las iglesias volvemos a fase 1 si hoy no sé se te cae el internet y no podés estar en alguna transmisión online podrías sobrevivir con tu vida de oración privada podríamos sobrevivir con nuestra relación con Dios cómo está nuestra relación tal cómo es hoy las bases de nuestra relación con Dios Dios nos tiene que sacudir y decir volvé a buscarme volvé a orar podemos son una bendición las transmisiones son una bendición los altares son una bendición las reuniones online los cultos pero no podemos hacer de esto las bases de nuestra relación con Dios no podemos hacer de eso las bases lo que nos da el piso para construir en Dios no podemos permitir que hoy el enemigo las circunstancias los procesos nos arrebaten nuestra relación con Dios es un tiempo de clamar y de reconstruir el tipo de clamor que estamos haciendo las promesas están y el Espíritu Santo me decía tener paz nadie va a arrebatar la promesa que te di nadie no va a haber proceso que destruya promesa las promesas están aún antes que clame aún aunque estés en un desierto aún aunque estemos en una cárcel las promesas están pero clamar es un tiempo de clamar no orar esta frase fue muy fuerte y realmente que Gaby ore pidiendo al Señor que Dios dé una palabra que quizás sea dulce o una palabra amarga quizás es un poco fuerte realmente luché mucho con decirla pero es la palabra que a mí el Espíritu Santo me entregó no orar en tiempos de crisis es una excusa para generar un suicidio espiritual no orar en tiempos de crisis es dejarme morir espiritualmente no orar en tiempos de crisis es una excusa para que lo que Dios hizo en mí se seque y mengue pero orar aún en tiempos de desiertos levantar un clamor en tiempos de necesidad en tiempos de procesos espirituales orar en momentos donde parece que te arrebatan todo donde parece que todo está contrario eso trae avivamiento eso trae apertura espiritual Jesús Dios le dijo clama a mí y yo te responderé o sea el clamar nos va va a ser una antesala va a ser en la puerta que nos lleve a nuevos diseños dice te voy a enseñar no le dice te voy a hablar promesas no le dice te voy a te voy a fortalecer te voy a enseñar cosas que no conoces hay diseños en los cielos en este tiempo que necesitan ser entregados a nosotros como hijos de Dios como intercesores en los tiempos que estamos viviendo y se van a desatar cuando comencemos a clamar el clamor va a habilitar que esos diseños de parte de Dios se han desatado nos va a mostrar lo que no conocemos lo que no sabemos cómo nos tenemos que manejar diseños de cómo tenemos que activar cómo tenemos que caminar este tiempo amados estamos viviendo tiempos donde necesitamos guía espiritual donde necesitamos más que nunca estar en una sintonía con el Señor no podemos permitir que nada nos arrebate nuestro clamor no podemos permitirnos este tiempo tener bases que están quebradas en la oración porque si algo está quebrado todo lo que construyamos a la larga se derrumbará por eso creo que este es un tiempo de que no importa el proceso que estemos pasando es un tiempo de levantar clamor es un tiempo de no dejarnos vencer por cualquier circunstancia es un tiempo donde no tenemos que boicotear nuestra relación con Dios Jeremías lo hizo Jeremías después vemos la respuesta de Dios fue libre Dios le siguió hablando las promesas están las promesas se cumplen pero necesitamos nosotros en tiempos en el tiempo que estés viviendo en el tiempo que estés pasando hoy levantar clamor para que esos diseños que Dios tiene de cómo tenemos que manejarnos cómo tenemos que accionar se han dado se han desatado por eso es tan importante que no dejemos que de descuidar nuestra relación con Dios que no dejemos de descuidar nuestros tiempos de oración déjame orar por tu vida orar por nuestra vida porque esta palabra impactó mi vida porque a veces uno no se da cuenta y en pequeñas cosas el enemigo te quiere sacar la atención y desenfocar pero qué bueno es Dios y doy gracias a Dios por esta dirección que ha dado el Señor a través de la profeta Gabriela de que sea un tiempo de clamar quizás es una serie pero esta serie nos arriba a que el clamor comience a ser algo habitual en nuestra vida oramos juntos animate a orar conmigo ahí donde estás padre yo en esta hora entrego esta palabra que tú me has hablado señor señor que este sea el tiempo donde no importa los procesos donde no importa lo que estamos viviendo donde estamos parados donde estamos caminando sea el tiempo donde el clamor comience señor a subir de una manera potenciada que este tiempo señor comencemos a estar alineados que este tiempo como hijos señor comencemos a estar enfocados espíritu santo abre nuestros oídos espíritu santo abre nuestra nuestros nuestros sentidos espirituales ahora en el nombre de jesús todo lo que vino a querer menguar la oración todo lo que vino a querer menguar la búsqueda personal todo lo que vino a querer a superponerse contigo con la búsqueda contigo ahora se ha arrebatado señor se ha corrido y que comience un tiempo de búsqueda intensa ruego espíritu santo despiértanos en la noche moléstanos si es necesario activanos señor háblanos recuérdanos quién eres recuérdanos quién es el que nos está hablando pero que no nos metamos en un círculo donde el enemigo baje el fuego de dios donde apague y haga menguar nuestro tiempo de oración en el nombre de jesús yo declaro que hoy entendemos señor como hijos como intercesores cuán precioso y cuán hermoso es que nuestra oración que nuestro tiempo de búsqueda sea invaluable señor sea un tesoro que lo cuidemos que lo apreciemos que lo atesoremos señor que podamos ser señor entendidos en los tiempos que estamos viviendo en el nombre de jesús amén dios te bendiga gracias por estar escuchando este mensaje que el señor te haya hablado es mi deseo y que este tiempo podamos activar chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.